En realidad la convocatoria se había cerrado, pero consideramos que probablemente habíamos tenido o un error en la comunicación o los tiempos a finalizar el cuatrimestre no fueron los suficientes como para que desde los distintos espacios disciplinares se convocara a los estudiantes que quisieran colaborar. Así que los espacios son los mismos que están publicados en la convocatoria primera que tiene su resolución, pero sí habilitamos hasta el próximo 21 de agosto para que todos aquellos estudiantes interesados en ser parte de los espacios de cátedra como tutor puedan hacerlo. Tienen que traer un currículum vitae, un analítico parcial y alguna otra información complementaria sobre su trayecto académico a la secretaria académica con IRIS y ahí completar su inscripción. Tratamos de habilitar todos los mecanismos lo más simple posible para tener muchos estudiantes que participen como tutores pares. Para nosotros es fundamental en un doble sentido. Primero como un espacio de formación para el propio estudiante tutor que trabaja junto con un equipo de cátedra para el acompañamiento, no solamente en términos de contenido, sino también de procedimientos y de estrategias. Y por otro lado, para el estudiante que va a ser el acompañado por este estudiante tutor, creemos que también puede resultar más flexible, más abierto a la posibilidad de evidenciar problemáticas, vulnerabilidades, hasta de no interferir en la comunicación para poder explicitar los sentidos que el estudiante que acude a un espacio de tutoría presenta para poder solicitar ese acompañamiento. Creemos que es una puerta para la construcción colectiva de conocimiento.